El grupo Chispazo Literario, desde Villa Parque Santa Ana, Córdoba, Argentina, les saludo deseándoles una hermosa Navidad, paz y fuerzas para recibir un año 2023 con mucha prosperidad y fuerza para enfrentar cualquier situación, que sigan siempre unidas y los quiero como siempre. Beatriz Rodríguez, desde Villa Parque Santa Ana, Córdoba, Argentina.